¿Por dónde vamos en el camino? Esto es una mesa para mí maravillosa, maravillosa porque imaginaos en el futuro lo que podría ser para un médico normal, que está en una clínica, un hospital, poder tener gente de la calidad de nuestro doctor, que vea el aspecto más natural y el tratamiento menos agresivo para cualquier enfermedad, y luego le decimos, ¿y qué tiene usted? Pues yo tengo un tumor en tal sitio. Y yo, hombre, sale la Eva y te dice, para esto la música de Mozart es perfecta, porque tiene una frecuencia y una cadencia determinada que hace que el paciente mejore porque los campos electromagnéticos, sí, sí, tenemos campos electromagnéticos y meridianos, y un montón de cosas, que es obvio los nombres, que no se ven. No se ven, son invisibles. Pero los que estamos cada vez más metidos en esto, nos hemos dado cuenta de que existe ese mundo poco demostrable hasta cierto punto, cada vez más, ¿eh? Cada vez podemos dar un trocito más de demostrarlo. Y luego, sobre todo el resultado de los pacientes que mejoran, pues ahí está. Y entonces ella nos haría ese tratamiento. Y luego le diría a mi secretaria, oye, por favor, llama al Josep que me ponga unas plantas de stevia o de lo que él crea oportuno para que este paciente me mejore, porque además del protocolo médico que tengo, porque tengo que hacer un protocolo médico, soy médico. O sea, mi parte, mi madre médica, es la universidad, lo que yo aprendí como médico. Pero luego tengo otro lado, ¿no?, que ha ido creciendo y que yo creo que es combinable. Ha de ser combinable. Con respeto nos hemos de poder entender el mundo médico con el mundo no médico. Y así creceremos. Y luego, como esta persona tiene un problema emocional, está aquí la gema que nos dirá, bueno, pues vamos a hacerle esto que no acabo de entender bien, esta parte emocional que queda así medio insegura, pero que al fin y al cabo está aquí dentro y está mal gestionada. Vamos a ver si lo conseguimos gestionar. Bueno, si me equivoco en algo me lo decís, ¿no? Y luego vendrá a Lola con sus minerales y nos dirá, oye, pues ponerle tal cuarzo en la habitación para que se lleve la energía negativa. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros porque esto no sería posible. Gracias Lola y Martín. Y sin vosotros. Gracias. 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 Gracias.